Buscándote, como un loco, buscándote, ya tú no estás aquí Tú te pusiste reverde como Ana y lo nuestro dejaste en el pasado como un DVD La serie española que empezamos, mas nunca la vi Y ya no quiero comer sushi, me recuerda a ti, atiéndeme a mí Dime que me llamas, porfa, miénteme Aunque sea otra noche, bebé, quédate Una última vez, ni después márchate Que yo te lo voy a hacer con ganas Y si cambiaste, te cancelé en mi cama Si te da con volver, tú me llamas Que puede que yo todavía esté superándote, olvidándote Olvidándote, bueno, solo volví enojándote No es nada extraño que aquí yo siga extrañándote Me donaste medidas, dejaste el límite, yeah Tú te pusiste reverde, mas nunca me llamaste pa' verme El último perreo en Isla Verde Que poco no duró el pa' siempre Ni mi cumpleaños me puede alegrar diciembre Y otra vez Estoy de nuevo solo, parece que Yo siempre encuentro el modo Que ya lo a perder pa' joderlo todo Que me ando incomodo y me siento incomodo Sin ti Nos conectamos de ti en ti Y nada te puedo reclamar Soy primero en fallar y me toca aceptar Otro mensaje que te escribo y no te envío Me dejaste en la cabeza hecha un lío Me levanto buscándote como un loco Buscándote ya tú no estás aquí Tú te pusiste reverde como Ana y lo nuestro dejaste en el pasado Como un DVD y la serie española que empezamos mas nunca la vi Y ya no quiero comer sushi, me recuerda a ti, atiéndeme a mí Dime que me llamas, porfa, miénteme Aunque sea otra noche, bebé, quédate Una última vez y después márchate Que yo te lo voy a hacer con ganas A ver si cambias de parecer en mi cama Si te da con volver, tú me llamas Que puede que yo todavía esté superándote, olvidándote Wow, 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 presten atención familia Ya estoy borracho, hoy es mi cumpleaños Así que vamos a dejar la lloradera que acaba de salir mi fucking álbum Después de dos años en la gaveta ya estamos en la calle familia Al final lo malo termina siendo bueno Y lo bueno es que quedaron todas estas historias disponibles Pa' que se identifiquen, pa' que las dediquen Pa' que las lloren, pa' que las pereen Gracias a todos los que formaron parte de este gran proyecto Y en especial gracias a todos los salseros del mundo Por estar siempre pendientes y apoyando mi música Los quiero con el familia, salud Salud, sigan bebiendo, sigan fumando Que la noche es larga, los quiero, los quiero No